¡Suscríbete al canal! Amigos de Ecuador Multicolor, bienvenidos, qué gusto estar una vez con ustedes, esta vez desde la ciudad de Cuenca para hablar de arte, de gente talentosa, que en Cuenca hay mucha gente talentosa, pero esta vez nos vamos a enfocar en una familia, los Machado, y vamos a conocer lo que desde sus manos nace y que tiene una identidad muy profunda, desde las raíces mismas. Esta familia, en este caso vamos a empezar con uno de los hermanos, tiene muchas cosas que contarnos y por eso visitamos su taller. Estamos con Julio Machado. Julio, gracias por permitirnos visitarle y tener, cómo mostrarle al público las cosas bonitas que nacen de sus manos. Muchas gracias, bienvenidos, Fernando y Ecuador Multicolor. Este es nuestro taller galería, se llama J. Machado, en él trabajamos en el arte, mi hijo Carlos Julio y yo, que ha egresado ya de la Universidad de Artes, y conjuntamente hemos hecho varias exposiciones dentro de la ciudad y la última en Estados Unidos, en Arizona. Y estamos orgullosos de mostrar nuestro arte a todos ustedes. Bueno, cuéntenme un poco de dónde nace quizás la historia de la familia, cómo empiezan ustedes a trabajar, porque son sus hermanos y también ancestros que ya vienen dentro de este campo haciendo muchas cosas. Así es, Fernando. Nuestra familia, desde hace cuatro generaciones exactamente, porque recién hice una investigación de un evanista Machado que vivía en el barrio de San Sebastián, a ellos se les denominaba evanistas, mas no escultores. Entonces, él era un escultor que hacía arte sacro en madera, policromada. Estamos hablando de qué año. Estamos hablando de 1850. Desde esa época, la familia se ha dedicado al arte de lo que tenemos registros en la curia, en los archivos de la curia. Ya. Y ustedes, últimamente, la familia, su casa. Mi familia, mi padre empezó la joyería en un famosísimo taller del maestro Huiracocha, acabado la escuela. Mi padre, la abuela, le fue y le dejó en este taller que estaba ubicado en la calle Tarqui y Larga. Era un maestro tan estricto que era imposible que pase un detalle de una joya bien mal hecha. Entonces, él acababa las joyas con el yunque, eso era todo. Entonces, había que hacer muy bien hecho. Papá tiene una escuela muy exigente en la orfebrería con este maestro. Estamos hablando de 1845, que empieza papá con la joyería ya. Después, ¿quién le sigue? Después, siguen mis hermanos mayores. Todos los hermanos mayores empiezan a tomar el oficio de papá. Y aprender la joyería, que era una joyería, una recopilación de la joyería antigua. Que, por ejemplo, las joyas tenían un nombre propio, como bocadillo, canasta, pensamientos, mariposas, las candongas y una serie de nombres que ahora no se utilizan en la joyería porque ha perdido este origen, esta identidad. Ahora las joyas ya no tienen nombre porque vienen generalmente los diseños de afuera. Entonces, ese es el problema. Pero usted está en una rama diferente. ¿Por qué escogió esta rama en particular? Yo escogí porque otras ramas... Yo no aprendí joyería de mi padre. Porque siendo 11 hermanos, vivíamos en una situación muy complicada económicamente. Yo no quise vivir la misma historia. Así es que decidí desde los 14 años entrar en un instituto que nos enseñaban cincelado en metales. Entonces, yo he ido perfeccionando esa técnica y sacando adelante muchos proyectos, especialmente proyectos de arte, de escultura. Y luego, por necesidad, aprendí joyería, pero en un instituto ya no de mi padre. Pero no fue la joyería lo que usted desarrolló. En realidad, la escultura y la pintura fue lo suyo. Sí. Yo, luego de salir del colegio, me dediqué a estudiar bellas artes. Y me incliné más hacia la escultura y la pintura. Especialmente pintura de formato grande, al óleo, de dos metros por dos metros, que es lo que más me gusta hacer. Y en donde proyecto los mitos, las leyendas, las vivencias culturales de nuestros antepasados. ¿Tiene una afición particular por el colibrí? Sí. Cuando tenía 18 años en Marianza, más arriba de Sayausí, se me posó un colibrí que se llama Rayito de Sol Brillante en la mano, luego de haberle llamado yo. Esta es una cosa de encanto. No sé qué pasó, pero... Usted le llamó. Y se posó en mi mano el colibrí. Y de ahí se quedó en mi marcado este gusto por el colibrí. Y luego entender qué es el colibrí en nuestras culturas, porque tiene muchos mitos y leyendas. Entonces, yo revalorizo el valor cultural que tiene el colibrí. No es solamente la belleza estética, sino el valor cultural en todas las culturas ancestrales. Desde los mayas hasta los pueblos de Chile, de la tierra de fuego, que también tienen muchos mitos con los colibríes. Entonces, es un símbolo de los Andes. De alguna forma ha sido su inspiración. Sí, sí. Me han pasado cosas tan extrañas que... Por ejemplo, tengo una colección de más de 20 colibríes disecados que les he encontrado en el camino. En mi diario, andar por la ciudad, he encontrado hasta dos colibríes muertos y les he traído para disecar. De alguna manera, digo yo, se han ofrendado para que les haga. Porque si usted ve, mis trabajos son minuciosos con relación a esta ave en particular. Tiene muchos trabajos que vemos en su taller. ¿Cuáles son los más apetecidos? ¿Por quiénes en particular? Por los extranjeros, definitivamente. Los extranjeros son los que más se apasionan. Porque además el ave es una ave tan exótica y símbolo de los Andes. Y en Europa no hay. Hasta Alaska llegan migrando tres especies, pero de ahí no pasa. Pero no hay en África, no hay en Europa. Entonces, les maravilla a los extranjeros ver esta ave. ¿Cuánto puede tomar el trabajo? Entiendo que va a depender de la complejidad, del tamaño y más. Pero ¿hay alguno que se dedica en particular y le toma mucho más tiempo que otro? El último gran colibrí que hice tenía dos metros. Este colibrí me tomó aproximadamente dos meses realizarle. Porque era tan grande y tan liviano que yo le podía levantar con chulla mano. Entonces, fue un desafío. Y este colibrí está ahora en la ciudad de York, en Londres, en un castillo medieval. Vea, qué interesante. Y también es interesante, y debe serlo para un padre, saber que su hijo sigue sus pasos. Bueno, yo espero que no sigan mis pasos, sino los de él. Pero, claro, es ciertamente con la valorización del arte, ¿no? Él ha aprendido todos los oficios que yo sé, los oficios de nuestros antepasados. Pero yo creo que lo primordial es que cada uno siga lo que quiera hacer. Porque así él es feliz y libre para hacer lo que él quiera. Y de hecho, él tiene su especialidad. Que yo no tomé con tanto afán la joyería, tomó él. Ya. ¿Cuál es su pasión? Mi pasión es vivir libre. Y vivir libre es vivir del arte. ¿Se vive del arte? Yo vivo del arte. ¿Se vive bien del arte? No se vive bien del arte. No se vive bien porque hay situaciones difíciles, como todo es cíclico. Hay situaciones en las que se vende bien y otros momentos no. Pero uno tiene que aprender a sortear estas dificultades. Pero no he cedido espacios. ¿Dónde se le encuentra a usted? Invítela al público para que lo visite. Muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en la calle Larga 508 y Mariano Cueva, en el barrio de Todos Santos. No dejen de venir a Cuenca y encontrar en gente como Julio la habilidad magistral de poder encontrar las bellezas en trabajos en diferentes metales y en cuadros también que se pueden encontrar en este sitio, en su taller Galería. Gracias Julio por tenernos aquí. Gracias Fernando. Y cada vez son bienvenidos, como no, si están auspiciando a los artistas y este movimiento cultural de Cuenca. Muy amables. Volvemos ahora. Gracias. Gracias. Gracias.